365 cajas llenas de documentos. Ahora comienza el trabajo de los técnicos del Archivo Nacional de Cataluña. Tienen que verificarlos uno a uno. Algunos pertenecen a la Generalitat y otros a particulares sindicatos y partidos políticos. Devolviendo estos documentos estamos acabando con un estado de excepción histórico y restablecemos la normalidad democrática. El ejército franquista requisó los documentos y se archivaron en el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. Allí han permanecido hasta hace cinco años. Aunque esta ha sido una entrega importante, aún queda un último envío con documentos, carteles y fotografías. El sentido simbólico que tienen en estos documentos me obliga a decir que hasta que no estén todos los documentos entregados, esta historia que empezó hace ya muchos años no habrá terminado. Por ese motivo, la Comisión de la Dignidad, que fue la que impulsó la vuelta de los papeles, no ha querido asistir al acto. Según la ministra, a finales de año podría culminarse el retorno de unos documentos que llevan más de 70 años fuera de casa.